Porque el tiempo es oro y ahorrar es importante. Contá con nosotros. Ferretería AA. Te brindamos el mejor servicio con atención personalizada. Todo para la construcción, la industria y el hogar. Ferretería AA. Herramientas para carpintería, pinturas, artículos de electricidad y sanitarios. Visítanos en el acceso norte de Virasoro, Avenida San Martín 2062. Llámanos al 03756 48 33 85. Facebook Ferretería AA.